Durante los 19 años que duró su enfermedad, una y otra vez escribí sobre mi padre. Casi siempre uno escribe sobre lo que ignora persiguiendo a deberer un misterio. Se escribe buscando una explicación y se encuentran solo incógnitas. Con ilusión positivista mi padre acostumbraba a decir que el arte persigue la verdad sin tener en cuenta el fracaso. Las palabras elegidas, un ritmo de la prosa, la sutileza de un estilo, eran pocas cosas frente a su cuerpo en ese taúd. No obstante en el dolor se merodea una preservación del gusto. Al enfrentar la muerte no es el mismo gusto de los ricos el gusto de los pobres. Los pobres, a pesar de sus indigencias, logran un ascetismo que a los ricos les está vedado. Para los ricos, los aceites, la exhibición ostentosa de pompa y circunstancia. Para los pobres, lo que tienen puesto, la ropa limpia, cierta discreción que solo interrumpe un tejido. No, no era igual la muerte para los ricos que para los pobres. En este aspecto también Dios era injusto prometiendo un paraíso para los que más sufrieron. Ante la injusticia estos tenían que conformarse pensando que era cuestión de creer o reventar sin haber conociendo en vida algo distinto del sufrimiento. Una vida no alcanzaba para pagar una fe. No. 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 No.